Para rebajar un poquito la tensión que noto que existe en el ambiente, aprovecho para felicitar a todas las diputadas y a todos los diputados por este maravilloso 14 de abril republicano. Decía Eduardo Galeano que América Latina tenía las venas abiertas y es verdad, hoy tal vez después de décadas de que Galeano lo escribió, constatamos que América Latina ya no tiene tan abiertas las venas, aunque ustedes creen que sí. Encontramos aún en Europa, y hemos comprobado aquí el discurso de la portavoz del Partido Popular, que es un buen ejemplo de ello, aún viejas miradas que no se han adaptado a la nueva América Latina. Están aún cargadas de mirada neocolonial y de mucho patio trasero de los Estados Unidos, pero resulta que hoy América Latina no se puede dar lecciones. En muchas ocasiones deberíamos aprender un poquito de ella. El debate de esta proposición no de ley, ustedes lo pueden hacer aquí, en el Congreso de los Diputados de España, en el Parlamento Europeo y tal vez en el Congreso de los Estados Unidos. Pero saben lo que les pasa, que no pueden hacer este debate ni ganarlo en ningún parlamento latinoamericano, en ninguno, porque allí son minoría, en algunos países total y absoluta minoría. Porque el continente ha cambiado, sí, y de aquella América Latina sumisa, de aquella América Latina dominada, nos encontramos con un continente que ha encontrado su presente y su futuro. Y algunos liderazgos, como el de Hugo Chávez, ha ayudado a construir este nuevo porvenir. Hoy, de forma clara, habría que escuchar a la Unión Europea de América Latina. Ustedes que a veces citan algunas resoluciones europeas. Escuchemos qué dice la Organización de Estados Americanos o escuchemos qué dice UNASUR o no les parece bien escuchar los principales foros de integración latinoamericanos. No escuchar, leer. Dice el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos que hay que tomar un compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho de acuerdo con la Carta de la OEA y el Derecho Internacional, hablando de Venezuela. Pero si leemos a UNASUR, podremos leer también, de forma clara, que se rechaza la amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. ¿Nos interesa o no nos interesa? Repito, lo que dicen los principales foros de integración latinoamericanos. Pues sí, a nosotros nos interesa. Y aunque a veces podemos escuchar las iniciativas de dos expresidentes de nuestro país, tenemos que decir que estos presidentes que han presentado una iniciativa liderada por ellos y acompañada por los expresidentes perdedores de la mayoría de países de América Latina, lo único que hoy pueden liderar estos dos expresidentes son los lobbies que manejan los turbios negocios de las transaccionales españolas en América Latina. Ahí vamos a encontrar su liderazgo, su actitud y su opinión respecto a Venezuela. Si rascamos un poquito sabremos por qué lo hacen. Y les puedo asegurar que la democracia brilla por su ausencia. Decirles también que hoy es Estados Unidos quien, con su actitud, tiene que dar explicaciones sobre su posición, sobre sus campañas de acoso, sobre sus campañas orquestadas contra el gobierno legítimo de Venezuela. Y eso es lo que le ha pasado al presidente norteamericano en la reciente cumbre de las Américas en Panamá. Ha tenido que dar explicaciones a la comunidad latinoamericana de lo que estaba haciendo respecto a Venezuela. Y lo que tiene que hacer es, como muy bien decía Evo Morales, pedir perdón. Sí, señora diputada, pidan perdón. Por el acoso irresponsable y antidemocrático a Venezuela. Hagan caso a Evo Morales y pidan perdón. Un momento, por favor. Un momento. Silencio, por favor. Señor Nuez, tiene que finalizar. Acabo ya. Ustedes no pueden dar lecciones. Son los mismos que en el año 2002, con el gobierno presidido por José María Aznar, dieron apoyo a un golpe contra Hugo Chávez en Venezuela. Y ahora nos vienen a dar explicaciones de democracia. ¿Eso qué es? Pues eso es... Señor Nuez, acabó su tiempo. Y no puede usted acusar a ningún expresidente del gobierno que no está presente en esta sala. No, no, no. Acaba usted su tiempo. Sí, sí. Se habla, pero en el tiempo que se tiene, no en otro más. Acabe, señor Nuez. Acabe, señor Nuez. Acabe, señor Nuez. Acabo. Fruto del liderazgo de la oposición venezolana, tenemos 43 muertos y 900 heridos, aparte de numerosos destrozos materiales innombrables. Esto no es oposición. Esto es violencia en la calle. Pidan un juicio justo, pero no pidan que se ponga en libertad a estos criminales. Muchas gracias. Gracias, señor Nuez.